El equipo del taller de empleo de Calamocha viene realizando desde el mes de febrero diferentes actuaciones en el proyecto denominado Restauración Paisajística de los Ríos Giloca y Pancrudo. Entre sus días de laboreo también reciben visitas. Así es el caso de la de los alumnos del taller de empleo de Atad y Alcañiz, quienes pudieron descubrir los avances realizados en nuestra localidad. Me gusta, veo que es distinto a otros talleres de empleo. ¿Te están gustando los trabajos? ¿Se los están currando? Sí, sí, se nota que tienen buena mano. Dentro de los talleres de empleo hay diferentes acciones formativas. Como hemos mencionado, se pueden dar certificados de profesionalidad o no y luego hay unos complementos comunes, puede ser prevención de riesgos laborales, informática, igualdad de género, pero también se contemplan visitas formativas para que vean los alumnos otro tipo de trabajos afines a su especialidad e incluso no tan afines pero con algo en común. Me explico, por ejemplo, ahora mismo estamos aquí en Calamocha, la especialidad es jardinería, aunque el certificado que se importe es del siguiente nivel al nuestro, pero los trabajos son muy similares a lo que ellos, si siguen por esa línea de estudios de jardinería, pueden llegar a realizar. Pero de aquí, por ejemplo, nos vamos a Oliete a ver una recuperación de antiguos olivos, que es más agricultura, pero lo que es preparación del terreno tiene mucho en común con la jardinería. Y entonces, pues bueno, hilando un poco todo eso, creo que es un beneficio formativo de cara a los alumnos. El grupo de Calamocha les acompañó en diferentes emplazamientos, como es el caso de... En el río Jiroca, luego nos iremos al río Pancudo, luego posteriormente nos iremos a la cirujera, y si podemos también al pollo, para ver cómo se van cumpliendo los objetivos de este segundo taller de empleo. Teníamos interés en ver cómo habían ido trabajando y evolucionando y esta segunda fase del taller, así que nos hemos animado a comprobarlo en el sitio. Los alumnos del taller de empleo son de Calamocha, Monreal del Campo, Villar del Saz y el Pollo del Cid. Cinco hombres y cuatro mujeres de diferentes perfiles profesionales seguirán con las labores del taller hasta el mes de febrero de 2020. Los dos primeros meses estuvimos en clase dando la formación, luego ya realizamos un poco de prácticas desbrozando, podando, para que tuviesen una toma de contacto, y después ya nos centramos en lo que es el proyecto. Iniciamos aquí en la senda del río Jiroca, continuidad del año pasado, después estuvimos en el Pollo también realizando un muro, un pozo, luego fuimos a la cirujera a rehabilitar un poco la zona, y a Navarrete, bueno, estamos ahora en Navarrete, haciendo la apertura de una senda. En el taller se impartió un certificado de profesionalidad de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes de 390 horas, y otro certificado de profesionalidad de aprovechamientos forestales, con dos módulos con una duración total de 210 horas.